¡Buenas, buenas noches! ¡Qué alegría saludarles como todos los huernes aquí a las 10 de la noche, puntualitos, para esta cita con muy, muy buena energía y con unos gritos que ustedes no pueden soportar. En esta cámara está mi grito favorito, Danilo. Danilo es el que se gana siempre en los concursos, así que bienvenidas a este espacio. ¿Qué más David? ¡Feliz Pau! ¡Feliz noche a todos los televidentes! Hagamos un show, estamos como siempre gozando todos los jueves con invitados de lujo, con mucha música, con trobatema del día y hoy que hay una unión de naciones y de cosas bacanas que les vamos a contar en un momento. Sí, señor, hoy tenemos la oportunidad de resaltar el talento de nuestros hermanos venezolanos, para toda la gente que está aquí en nuestra ciudad, también un caluroso abrazo. Y bienvenidos, señores y señores, esto es Hagamos un Show. ¡Ahhh! Este es mito de loca, el de Danilo. ¡Me encanta! Yo tengo el tema del día, decirlo estoy decidido, Colombia y Venezuela, dos países hoy unidos. ¡Pam, pam! La troba infaltable de David. Hoy los Gómez se toman este espacio, de verdad que nos encanta saludarlos y nos encanta saber que ustedes también disfrutan de nuestras tradiciones. La troba es muy, muy arraigada de nosotros. ¡Listo! Empezamos entonces con invitados, ¡qué emoción! Tenemos entonces a Colombia y Venezuela aquí en este espacio, y yo les quiero presentar a un intérprete del grupo, un ex-intérprete del grupo Los Blancos de Venezuela, Volando, Cuando florezcan las amapolas. Son algunas de estas canciones, y ahora él tiene su propia orquesta, además de ritmos tropicales, también incursionó en la música popular, Darieles, señoras y señores, ¡Michel Urdaneta! ¡Bienvenido! ¿Cómo vas? Muy bien. ¡Ay, papara, papara! Cuando florezcan las amapolas... ¡Olé, lo grande! David, Dios te bendiga yo. Bienvenido. Gracias a mis amigos paisa por la invitación. Yo tengo también, para compartir ese sofá rojo, junto a Michelle, un artista típico de nuestra región, 100% colombiano, más que colombiano, yo con orgullo podría decir que es un montañero ejemplar. Canciones como Santa Elena, canciones como Perrito Palnochero, cuando él abre la boca, suena a diciembre en Medellín y en Colombia. Es conocido como El Boquiabierto. Un aplauso para Horacio Grisales. ¡Bienvenido, Horacio! ¡Bienvenido, Horacio! ¡Muchas gracias! A ver, la vuelta pose también. ¿Ah, sí? ¡Papara, papara! Además, con el tradicional sombrerito también. Que no puede faltar, ¿no? Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Amigo, Michelle. Bienvenido, Maestro. Bueno, a ver, pues ya me tiro la trova, ya que... ¿A qué empezó? Hoy tenemos invitado a Michelle Urdaneta, que ella tiene también su propia orquesta. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí voy avanzando, Papito. Gracias, Papito. David, una trova para Horacio, ahí como para presentar. Y una trova para Horacio, que sube las emociones. Cuénteme en dónde dejo Horacio las quitacalzones. Muy bien, muy bien. Está bien informado, está bien dasteado, David. ¿O qué? No, 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 eso dejémonos para los profesionales. Ustedes se dedican mejor a cantar. Yo podría hacer una. ¡Ay! Ah, no, si le hagas una, yo hago otra. Venga, pues. A ver, pues, Michelle. Ya yo que me siento más paisa que la arepa, como dice usted. Venga, dice. Lo quiero decir ahora, lo quiero decir aquí, Viva mi gente de Maracaibo y también de Medellín. ¡Uuuh! Gracias por la invitación. Es algo sensacional a la... Acá en Telemedellín por este gran especial. ¡Uuuh! ¡Ay, dan la talla, la talla! Y como dice, dice, ya es también un paisa que la arepa que ha tenido la oportunidad de acogerlo en esta tierrita. ¡Qué bueno! Y de hecho, el boquiabierto nace de un trovador. ¿Ese apodo? Sí, eso nace de la trova en la época del 90 y... Del 90, digamos, cuando se hacía Rey de Reyes, Palacio de Exposición. Eso era una cosa de locos. Cuando eso, la trova no era tan... Era más privada, o sea, más pague, para que vean. Es como ahora que gracias a Dios está. Gracias a Dios están los parques ya. La especialidad de la trova en la ciudad de Medellín, que es muy linda. Pero cuando se pagaba ir al palacio, entonces estábamos en una mesa de trovadores ahí. A mí me ha gustado mucho seguir el cuento de la trova. Vamos, he llegado, Michelle la trova con la parranda acá. Porque siempre, la mayoría de los temas son de trovadores, compositores de los mismos trovadores. Entonces, ¿cuál era el mirero? Y la final, la final, cuando la ronda, la famosa ronda del Diablo Pavo es que se quedan tres trovadores y eso es uno contra el otro y hágale. Y estaba, creo que era Puchero en esa época con gelatina y minicicui. Minicicui. Eran los finalistas y entonces uno era... Yo era así, ay, ¿qué tal la estamos? Y Mario Tierra me vio... Y yo... Es que ahí, porque abierto, se rasaba. Pero la mesa estaba de trovadores, imagínate, entonces todo el mundo, ¡Vamos, que abierto! La recocha de ellos y... Ah, pero... Pero cuando yo no había grabado música ni nada, ¿no? Cuando... Cuando yo fui a grabar, como que le pongo a Horacio Grisales suena como muy vacío, ¿no? Porque la parranda aquí es así, joder, cocosa. Y yo, no estamos en ese boquiabierto, a esa vaina. Y ahí se quedó el boquiabierto. Desde el 2002 haciendo música parrandera, ¿cómo es toda esa historia de Horacio Grisales? Yo creo que toda la vida, pero 2002 ha sido la oportunidad. Mira, yo soy del norte de Antioquia, de Guadalupe, criado en Amalfi, veredas, ni que era pueblo y no veredas. O sea, cuando uno salía al pueblo era una metrópoli, ¿no? Sí. Porque era veredas así, así literalmente, lejos, a pie, a caballo, etcétera. Pero siempre me estuve escuchando esa música, la música de Guillermo Buitrago, la música de los grandes de acá, del mismo León y los Pina, hombre, que entre otras cosas, por ahí está, como bastante delicado el hombre. Los Bedoya, que era como la tradición, Guillermo Joaquín, Agustín y José A., Gildardo Montoya, José Muñoz, tanto, si mucho es lo que le escapan. La parranda aquí, llega en la sangre, como buenos paisas, como le decía ahorita Michelle, como la arepa, la parranda está involucrada. En la época, esa alegría, es que la parranda es muy alegre, ¿no? Y me quedé con eso y me vine para acá a los 17 años y medio llegué a la ciudad de Medellín. Hace poco de rato ya, ¿sabes? Y lo que tú dices, la parranda es pura alegría, así como diciembre, también es mucha alegría, que siempre estábamos como con la familia, con los amigos, hay un aire y un ambiente que es como que todo el mundo está feliz, todos se quieren y buscan también celebrar. Aquí lo mencionábamos al inicio, tenemos a Colombia, Venezuela, aunque usted ya es más paisa, mejor dicho, Michelle, que nosotros, pero también es bacano como contrastar estas celebraciones, las tradiciones y todo lo que se hace, en esta época navideña, la comida es indispensable, o sea, aquí hay buñuelo, empanada, la natilla, pero también estamos hablando de algo muy parecido a una comida tradicional nuestra que es el tamal, que también es envuelto. Esa fotito de allá, Michelle, una ayaca o un tamal. Ayaca navideña, me comprometo a regalarles una para que... Eh, con usted, con usted. Ayaca, ayaca, la ayaca es muy parecida al tamal, hablamos un poquito de eso, sí, la ayaca es casualmente envuelta así en hoja de... nosotros le decimos bijao, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, también, la hacen con rellena de pollo, de carne o de cerdo, ¿correcto? Lleva, por dentro lleva aceitunas verdes, ¿cómo le dicen aquí? Aceitunas verdes también, una... Que a veces yo veo que la pasan con el guarito, aquí, las aceitunas, aceitunas verdes, lleva, ¿cómo le dicen? La otra... Alberto, pasitas, pasitas, ciruelas pasas. No puede ser, ciruelas pasas, sí, una ayaca. Uy, eso está como rara comida, entre dulce y salado. Como la bandeja paisa cuando le meten el platanito. Exacto. Ese toque dulce, vea. Nosotros comemos mucho plátano también en Maracaibo, bueno, aparte, esa es la ayaca. Podemos hablar del pan de jamón. Uy, qué bueno. El pan de jamón es envuelto, queso, mucho queso y mucho jamón, y lleva también, lleva ciruelas, lleva aceitunas, es muy sabroso. Yo creo que por ahí nos van a estar. Pues con esa cara, ya nos entró. es muy sabroso. ¿Y está el 24? Es para el 24, es para todo diciembre, y alcanza más o menos hasta el 15 o 20 de enero comiendo nosotros. Y punto clave, ¿la sabes preparar? ¿El pan de jamón? No, pero sí me lo... Pero sí me lo sé de comer. Soy buen catador, sí. Pero ahora aquí hay Colombia, pues aquí hay familia venezolana que da de preparar. No, aquí las hacen. ¿Qué es cantar un aguinaldo, Michel? Sí, sí, podemos cantar algo del maestro... ¿Pero qué es? ¿Qué es? Ah, perdón, ¿qué es el aguinaldo? ¿Qué es cantar un aguinaldo? Cantar un aguinaldo. Bueno, es música de diciembre, perdón. Como los villancicos. Para nosotros son villancicos. Aguinaldo, exacto, aguinaldo es villancico, correcto, música de aguinaldos. ¿Y el aguinaldo? El burrito sabanero, de nuestra tierra. Cuando yo lo escuché aquí con una sinfónica, se me aguaba un poquito los ojos, lo escuché por ahí por el poblado de un hotel, había una sinfónica bien bonita y me invitaron y disfruté bastante de eso, el burrito sabanero. Faltan cinco para las doce. Esta sí es tremenda, esa canción, queda como algo en el pecho. Sí, ahora les cantamos un pedacito de ese ser, el cantante Néstor Zabarse, del estado Falcón de Venezuela, cantante venezolano. Mísel, tenemos unas florecitas allá, una fotografía, también que es muy tradicional en Venezuela, como para esta época decembrina especialmente. Bueno, la gente hace sus adornos, a esas florecitas le hacen falta como las luces. Y a ti, exacto, ¿a ti cómo te gusta decorar entonces la Navidad? Sí, con las lucecitas, es muy parecido, yo creo que yo me quedé en Medellín, porque tiene muchas cosas de mi tierra, en cuanto a la cultura, en cuanto a la gente, en cuanto a la cordialidad, aunque aquí ustedes parecen como la tierra también de los caballeros como Mérida en el comportamiento. El paisa es muy, me parece que es muy educado. Sí, de verdad que si yo he ido a todos esos pueblos hermanos y casi que te dicen venga y quédese en mi casa y la cordialidad. Y coma, y le dan guardia, pesa plata, y le consigue novia, pero es verdad. Y cuando llegué... Le consigue novia, lo casa de una vez, lo manda llenito y satisfecho. Y cuando llegué acá en que tomaba el metro, casi que yo no sabía y me llevaban y casi que hasta me pagaban el... Pero es totalmente de acuerdo. Ah, no, así cualquiera, qué maravilla la atención. El alumbrado es muy parecido al de Medellín, aunque reconozco que el de Medellín es uno de los mejores de Latinoamérica, porque lo he visto que está... Sí. Vea pues como me suena la guitarra, eso significa que viene una trova en camino, señoras y señores. Yo le pregunto a Horacio, decirlo es todo un placer, qué extraña boquiabierto de los diciembre de ayer. Hombre, legalmente no mucho. Nosotros seguimos muy bien la cultura todavía, a Dios gracias, ¿sabes? A Dios gracias. Porque, como le decía ahora, yo en campo la parte económica era muy limitada, entonces no se daba mucho, pero hacíamos pesebres, los cascabeles que hacíamos para hacer las novenas eran con tapas de gaseosa que había que... Claro, las cascabeles. ...pedirlas en las... Saerlas del pueblo y romperlas y hacerlas con un alambre. A pandereta. Ah, con una pandereta. La candelada de enviado. Sí, lo hacía la natilla porque ahora todo está más moderno, ahora es simplemente es compre y haga. Cuando eso las mujeres y la familia era muela, pongan maíz a sancochar, no sé qué, remoja, luego muélalo tres veces, hágale. Ay, ay, ay. Y eso, y si me entiendes, y los buñuelos, todavía esa tradición existe. Y esa natilla de maíz, ¿y qué sabe? Esa es lo con el buen coco y en fin, pero todavía yo creo que nosotros, a Dios gracias, se conserva todavía esa tradición, ¿qué tal que no? Y lógicamente hay que matar el marrano, la morcilla. Obvio. Invitar a los vecinos, era muy agradable. Ay, bueno, nos encantamos de seguir conversando con ustedes muchísimo de esta época de la sembrina, de la música que tienen además, y queremos hacer una breve pausa con una canción llamada A Medellín, que además es interpretada por uno de nuestros invitados, de Michelle, para que estemos ahí entonaditos también con buenos sonidos de sembrinos de Ibiza. Además, cuando regresemos, vamos a definir una discusión que lleva años o décadas sin poderse decidir la arepa es paisa o venezolana. Ay, 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 llega un debate, señoras, hace que no se muevan. No regresamos. Solo show. Yo mirando esa canción la veo que no es cualquiera porque al igual que Horacio me llaman el calavera. El calavera. ¡Pampar! Ay, qué buena canción. Es que tú dices el calavera. Sí, claro. Qué buena canción. A ver, no suelte esa guitarrita porque parararararara... ¿Sabes de los otros baños? Sí. Nosotros siempre decimos más paisa que la arepa. Vamos a ver entonces cómo le va a Horacio y a Urdaneta. ¡A ver! ¡Autanepa! ¡Autarepa! Entonces, arriba, muchachos. Vamos para las arepas. Lo prometido es deuda y aquí tenemos los ingredientes para que ustedes nos preparen unas deliciosas arepas. Nosotros les hacemos barra, por favor. Mientras van preparando, adelante, cojan. Allá está la harina, la sal, la mantequilla y mientras empiezan la preparación... Yo soy muy bueno para hacer barras. Para hacer porras. Entonces, que empiece Urdaneta y usted nos va a contar sobre el calavera. Pero inventamos. No, no, vale, vale. Es que ahí no quedan... Horacio, lo que vimos en la canción, el calavera. ¿Cómo fue ese éxito? Calavera. ¿Qué pasa? Nosotros los paisas los que hacíamos ahora ese de vos y pues y todo este cuento, hay varias formas. Uno es... Uy, yo tengo un hijo que es muy calavera. El hijo calavera. Calavera que nos falta o el tío o el sobrino o el vecino, ¿sí o no? Y haciendo alusión a... O al chicanero. Sí. Al calavera chicanero. Ese también se cree el más bonito, el más gastón, el que más consigue, el que más levanta, ¿sí o no? El más... Me veste por esa. Ayúdale, ayúdale, brájale. El más guapo, el más guapo y usted que es el más cobarde. Ojo lo que más. Cuidado que está muy caliente. No, no, no. Horacio es muy calavera. Ya está tibio, ya está tibio. Trabajo. De realización de una arepa sea venezolana o colombiana es que calentamos primero el agüita. Es decir, aquí estaba en este fogón para que pueda esta masa compactarse mucho mejor. Nosotros... A ver, ¿cómo la amasa, Urdaneta? Amásalo, 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 no, 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 amásalo. ¿Cómo lo amasa, Urdaneta? Nosotros no la calentamos, el agua. ¿No? ¿Fría? Sí. Por ejemplo, ¿Ese es el secreto de la arepa venezolana? Sí, no la calentamos. Hay gente que se la calienta, pero por lo general... Ah, no, si me está saliendo, hermano. Ese es, pero así de los míos. Está buena. Primera diferencia. Probaste la arepa paisa antioqueña, colombiana y la venezolana que comiste toda tu vida. ¿Cuáles diferencias has encontrado entre la arepa colombiana y la venezolana? Primero el agua. Ya nos dio de duda. Un poquito más de agua, sí. La arepa paisa es una arepa muy sabrosa, muy delgada. Sí. Delgada. Es delgadita. La tela, la tela que llamamos. Exacto. Aquí hay dos formatos. Sí, hay dos formatos. claro, la tela que estás hablando que se usa mucho en el desayuno. Sí, delgadita. Es delgadita. Y la otra es la tradicional de almuerzo y acompañado con otro, que es la redonda, gruesa. Ajá. Así se llama, pero más pequeña, pero más pequeña. Ah, sí, correcto. Exacto. Bueno, la de nosotros, si se puede decir, como esa pequeña, no, aquí vamos, compadre. Como esa gruesa, como la pequeña, pero más o menos de este tamaño, sí, un poco, un poco. Y gruesa. Y gruesa, y un poco más pequeña que la paisa que es aplastadita. Sí, es que gruesa. Y también tiene sal, vea, para que le echa ahí una vez. Un poquito más, un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Yo sé que es el aguatero. No, no, yo soy el aguatero izquierdo. Padre, un poquito más de agua. No, díganos más, yo para eso estoy solo. El aguatero. Yo soy el aguatero izquierdo. Pero es cierto lo que dice Horacio, que aquí el arepa es más bien simplona. Pues uno como que el arepa le sabe a lo que le eche. Natural. A lo que le eche, si le echa tomatitos, guinitos, si le echa... Hoy ya hay muchas bases. Mantequilla. Hay de queso, bien acompañada de ese, bueno y la arepa... Chicos, yo le digo muchachos, la arepa, bueno y la de acá yo me la he comido con algo que llaman calentado. Ah, no, Ah, no, pero es que eso es calentado con arepa. Calentado con arepa, exacto. A esta hora hay una pena con agua y hablando de calentado y uno con agua nomás, ¿no? Pues... ¡Gracias!